Desde allí a Del Paso, Texas Denver, Colorado, al llegar a su destino, como el indio bautizado Veintiún carreras ganadas, no cualquier coaco las tiene Solo ese caballo el indio, de la gran cuadra malverde, la copia hasta se ha ganado Porque a muchos lo sorprende El primer triunfo que tuvo, con la zona ya empezó Blanco y el Duranguito, el castigo les pagó A los cuatro y monarcas Dos veces los derrotó Un saludo para sus dueños, Juanco Herrera Junto a Aguirre, Benito Herrera Y a Mireia Rodríguez, de la cuadra malverde Al Neivin, y al Mitallión, y al Tornado derrotó A ese pato, tal dos veces, y a Toche y Jessy ganó Y a las quinientas cincuenta, Doctor y Mauser cañó Doscientas cincuenta yardas, al Duranguito ganó ¡A la parte de los de los que tenía! ¡Vamos! ¡A la parte de los que tenía! ¡A la parte de los que tenía! ¡Vamos, vamos! abierta, nevados, con la nariz los venció, jaguar al grande y la soda, el indio los derrostó, la modelo y la cholenca a la lista se sumó, como el todoterreno, la gente lo bautizó, porque toditas las tierras el indio ya las corrió, también a la secretaría a los picos derrotó, pero como dio partido, el dinero lo perdió, hoy se encuentra en un descanso, de una pequeña lesión, aunque pasarán los años, en la historia va a quedar, el indio cuadra malverde, ya se ganó ese lugar, y su dueño Juanjo Herrera, más triunfos quiere lograr.